Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara. Mendoza y el maestro César Lara. Cierre de este concierto, los palmeras, la filamónica de Mendoza y el maestro César Lara.